¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Un saludo! En el vídeo de hoy de la huella de guitar vamos a aprender a diferenciar y distinguir de oído los intervalos que es una herramienta indispensable para sacar canciones o para improvisar, para saber cómo va a sonar una nota antes de tocarla así que es una herramienta indispensable para cualquier guitarrista. ¡Vamos a verlo! Bien, como muchos ya sabréis un intervalo no es más que la distancia que hay entre dos notas así que digamos que esos distintos intervalos van a crear sonoridades distintas que vamos a intentar reconocer de oído. Si partimos por ejemplo de una nota do en la quinta cuerda, en el tres el primer intervalo que nos encontraríamos si nos separáramos de esa nota sería una segunda menor una segunda bemol también lo podemos llamar que estaría medio tono más abajo en la guitarra, sería del tres al cuatro. ¿Cómo es ese sonido? Pues un poco nos tenemos que imaginar siempre una referencia para que podamos reconocerlo cuando lo escuchamos en un disco es un sonido bastante inquietante de sonido. Ese medio tono, yo lo comparo muchas veces por ejemplo a la película tiburón cada uno ya os digo vamos a coger una referencia que nos valga para identificar ese sonido luego si recordamos la peli de tiburón es ese sonido de que algo va a pasar, algo inquietante y chungo entonces también lo podemos encontrar por ejemplo en estilos muy diversos como el rollo así metaleo o también incluso en el flamenco es ese sonido que es a la vez misterioso, inquietante cuando ya lo metemos dentro del contexto una escala lo vemos más claro pero digamos que es un sonido bastante fácil de identificar por esa inquietud que genera el siguiente intervalo que nos encontraríamos si nos distanciáramos un poquito más sería una segunda mayor que sería ya una distancia de dos trastes lo que es equivalente a un tono ¿no? comparado a la segunda menor una segunda mayor suena así es un sonido mucho más alegre por decirlo de alguna manera ¿no? como todos los intervalos vayan a ser mayores y si lo intentamos asemejar a algo yo por ejemplo lo asemejo siempre al riff de Yurril y Garni la distancia que hay entre esas dos notas es precisamente una segunda mayor ahí sería un tono entero y pero ya os digo coger la referencia que a vosotros os venga bien de cualquier canción que conozcáis para que cuando lo escuchéis sepáis que hay dos trastes de diferencia entre esas notas que luego es algo que nos va a venir muy bien sobre todo para improvisar escalas el intervalo de tercera menor que sería el siguiente que nos encontraríamos ya tendríamos una distancia de tono y medio es decir tres trastes ¿no? con respecto a esa nota luego que hemos cogido como ejemplo a mí me recuerda mucho a ese riff que estaba tocando de Personal Yeaser ¿no? porque aparecen esas dos notas ¿no? o sea ahí podríamos considerar como la raíz la tónica y esa tercera menor que ya os digo está a una distancia de tono y medio tres trastes coger el riff que vosotros os identifiquéis más ¿no? para encontrar ese sonido también podemos pensar en Smoke on the Water ¿no? esas dos primeras notas son una tercera menor ¿no? hay una tercera menor entre ellas ¿vale? lo que nos importa es identificar ese sonido cuando lo escuchamos por ejemplo en un disco ¿no? hay cantidad de riff ¿no? que utilizan ese intervalo así que busca el estudio ¿no? bien las terceras pueden ser también mayores ¿no? así que la tercera mayor estaría un traste todavía más abajo tocaríamos del tres al siete esos dos tonos diferencian cuatro trastes ya tiene un sonido al ser mayor más alegre ¿no? un sonido más vivo en contraposición a lo que hemos visto antes tercera menor ese sonido más serio y apagado ¿no? ¿qué podemos relacionar una tercera mayor? pues una tercera mayor forma parte de una triada mayor evidentemente si tocamos un do mayor por ejemplo ¿no? en su forma abierta escuchamos esas dos primeras notas desde la tónica tónica tercera mayor ese intervalo es una tercera mayor ¿no? en contraposición a una tercera menor ¿no? que es sonaría ese acorde menor ¿no? así que eso sería un poquito la referencia ¿no? mismo acorde de do mayor desde que la tónica sería una tercera mayor bien, el siguiente intervalo que nos encontramos sería una cuarta justa ¿no? ya lo vamos a tocar en dos cuerdas en vez de bajar siempre la hacerlo solo en una cuerda y no va a quedar en el mismo traste es decir, si partimos ese do en la quinta cuerda pues una cuarta justa estaría en el fa de la cuarta que es en el mismo traste ¿no? lo podemos hacer con la cejilla es ese sonido ¿no? ¿cómo lo identificamos cuando lo escuchamos por ejemplo en un disc con un punteo y tal? daros cuenta la guitarra está afinada en cuartas es decir si tocamos la sexta cuerda al aire después la quinta ese sonido es una cuarta ¿no? si tocamos la quinta y después la cuarta cuerda eso es otra cuarta si tocamos la cuarta y después la tercera cuerda eso es otra cuarta si nos quedamos con el sonido de dos cuerdas consecutivas al aire salvo la tercera y la segunda ya sabéis que van a finales distintas ese sonido siempre va a ser una cuarta ¿no? la segunda y la primera igual eso es una cuarta si no yo pienso un poquito en Mozart es ese sonido ¿no? que tiene ese sonido que tiene las primeras notas ¿no? de esa melodía es dos notas tocadas en cuerdas sucesivas ¿no? en el mismo traste ¿no? que es lo que es una cuarta bien, entre las cuartas justas y las quintas justas que es el siguiente intervalo que vamos a ver vamos a tener lo que se llama quinta disminuida ¿no? o cuarta aumentada que podríamos llamar también ¿cómo es ese sonido? pues estaría todo el mundo a hacer unas quintas ¿no? quizás el intervalo más usado en guitarra, en rock ¿no? entonces si las quintas nos quedaría dos trastes por debajo de la cuerda original es decir, en el tres y en el cinco de quinta y cuarta cuerda serían las quintas pues una quinta disminuida nos quedaría moviendo medio tono hacia arriba la cuarta cuerda o sea ese sonido ¿no? que es un sonido muy lúgubre muy de película de miedo ¿no? y que digamos que es fácil también identificar por ese sonido tan misterioso que tiene ¿no? si estos son unas quintas y le quito medio tono a esa cuarta cuerda nos encontramos con ese sonido ¿no? a mí me recuerda mucho por ejemplo a Marilyn Manson The Beautiful People ¿no? ese sonido ¿no? que lo estoy haciendo un poco en la canción original que sería por ejemplo las tónicas cero seis en la sexta cuerda ¿no? ese sonido que hay del cero al seis ahí es una quinta disminuida ¿no? lo podemos hacer haciendo unas quintas como ocho y re y echando una hacia atrás y escuchar los dos sonidos también ya os digo muy fácil de identificar en las canciones bien para identificar las quintas las quintas justas podemos alguien me dijo una vez que se parecía mucho al sonido de las trompetas en la caza o en la batalla ¿no? cuando hace un poco ese sonido ¿no? yo a veces pienso también en las dos primeras notas de Star Wars ¿no? esas dos primeras notas forman una quinta una quinta justa de una a otra ¿no? entonces lo importante es que busquéis una referencia que os valga para cuando la escuchéis para cuando tengáis que cantarle y decir cómo suena una quinta ¿no? una quinta justa todo eso sonido bien las sextas ahí vienen menores y mayores también ¿no? si partimos de las quintas que teníamos antes y nos vamos nos separamos todavía medio tono más de la nota de origen pues tenemos una sexta menor que sonido también muy menor ¿no? lógico y si nos separamos medio tono más un poquito más alegre sexta mayor ¿no? entonces partiendo de unas quintas es fácil de recordar ¿no? te puedes encontrar por ejemplo canciones como James Bond o ese sonido que hay por detrás de los acordes o por ejemplo Hangar Eiting de Mega El ¿no? cuando hacemos ahí va pasando desde unas quintas tónica sexta menor sexta mayor y séptima ¿no? que ahora la veremos ese sonido ascendente ¿no? quinta sexta menor sexta mayor sexta menor ahí se escuchan muchísimas muchísimas canciones vamos a ver las octavas y las séptimas bien vamos a saltarnos de momento las séptimas vamos a ir a las octavas las octavas como sabéis es la nota el mismo nombre cuando por ejemplo hemos empezado aquí en ese do de la quinta cuerda pues nos la volveríamos a encontrar después de hacer doce semitones enteros ¿no? es decir haríamos otra vez otra nota do en este caso en el cinco de la tercera cuerda otra nota do en el ocho de la primera cuerda ¿no? entonces eso sería es la misma nota pues eso subiría en este caso una octava entera es fácil de reconocer en ese sentido ¿no? porque buscamos la misma nota de cabeza pero en este sentido una octava más aguda ¿no? podemos coger por ejemplo esa arona ¿no? por ejemplo ese tema de denac ¿no? está tocado con escuchando una octava cada vez ¿no? ¿por qué han exaltado la séptima? porque ya habiendo visto un poquito las octavas la séptima va a gastar hacia atrás ¿no? si echamos hacia atrás esa octava nos encontramos una séptima mayor que es ese sonido que metido dentro de un acorde dentro de una triada mayor nos da un acorde mach 7 ¿no? de séptima mayor es un acorde muy cálido ¿no? es simplemente porque añadimos quitamos esa octava y le metemos una séptima mayor que estaría un traste hacia atrás ¿no? un medio tono más grave y si le quitamos otro medio tono pues nos encontramos con este sonido que es propio de los acordes de séptima 2-7 ¿no? es un acorde mucho más bluesero ¿no? pero que lo podéis encontrar también por ejemplo dentro de una escala pentatónica ¿no? si yo cojo una nota y me voy hacia atrás dos trastes enteros un poquito el equipo A ¿no? ese sonido que estoy tocando precisamente es una séptima menor ¿no? estoy tocando una sería la tónica y echo dos trastes para atrás para encontrarme ahí con esa séptima menor bien amigos pues hasta aquí este tutorial dedicado a los intervalos ya sé que habría mucho más intervalos como los de novena 11-13 en otro tutorial lo veremos y nada cógete tu propia referencia si no te gusta Jigón o Mozart pero lo importante es que aprendas a localizar esos intervalos y a reconocerlos un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!